qué onda mi raza qué onda pues aquí se acabó el techito mi raza se acabó el techito lo mejor que se pudo así que así quedó el techito racita así quedó esta cosa más adelante les voy a mostrar los vídeos ahí en los shorts vayan para los shorts que ahí les voy a mostrar muchos detallitos chingones así que guáchense así quedó el pinche techito ese es el techito verdad como que es el techito no raza no es todo no es sólo ese raza también es todo eso también es todo esto racita también es eso también así que ahí va quedando no se acaba todavía racita no se acaba todavía también aquel también aquel y así quedó el techito raza más al rato le voy a mostrar todo alrededor de la casa todo por fuera también por dentro para que se guache esta casa tiene cuatro mil cuatro mil y pico de pie cuadrado cuatro mil que tiene como cuatro mil 100 sin el garage y sin los porches así que tiene casi cinco mil pies tiene esta cosa razón en la casa más grande que no ha tocado no la casa más grande no la casa más incómoda más detallosa que no ha tocado este 2024 más detallosa miren raza aquí le aquí el patrón le pegó un putazo con él con el foclic ayer tenemos que arreglarlo ahora pero gracias a dios no más es eso pensé que no iba a tumbar la jodida casa ya tanto tanto que batallamos para hacerla corte perdón vamos al rato nos guachamos sigan viendo raza sigan viendo calidad de jales calidad de jales ahora tienen que gustar al inspector el inspector tiene que decir está good 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 job good job good job guys